que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ahora sí nos preparamos para el combate celar de la noche donde estarán en juego los títulos latinos de la federación internacional de boxeo y de la cmv categoría mini mosca vacantes y por ellos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 47 kilos 900 con un récord de 18 peleas 15 ganadas 3 perdidas 6 de ellas ganadas por nocaut es oriundo de quito república de ecuador actual campeón nacional y continental de las 108 libras pedro el insoportable villegas y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 48 kilos exactos con un récord de 23 peleas 19 ganadas 4 perdidas 7 de de ellas ganadas por nocaut oriundo de ibarreta ibarreta provincia de formosa radicado en florencio varela provincia de buenos aires del barrio santo tomás actual campeón categoría super mosca latino o mb también campeón argentino categoría mosca juniors el demonio sárate primer round bueno hay dos títulos en juego con las cabezas con los golpes en la nuca y los golpes bajos salúdense suerte para los dos pollo el árbitro del combate todo preparado para que comience la pelea principal en el salón de los bomberos voluntarios de general villegas al noroeste de la provincia de buenos aires argentina ecuador primer round con todo preparado señoras y señores comenzó a boxear bueno en la categoría mini mosca un buen cross sárate más fino más marcado ante el ecuatoriano un poco más alto el plumero de ecuador apodado el insoportable buen combate al pecho tira villegas con su apellido que coincide con la ciudad centro de escena para el argentino primera vuelta de 10 bueno el amago de junior el paso atrás el último antecedente de villegas es victoria por knockout técnico en dos vueltas parejo ante el colombiano jose jiménez victoria conseguida en quito parejo lo movió en el primer cruce villegas que buena mano júnior estéticamente parece más grandote más formido cruz de izquierda más largo el boxeador de ecuador excelente bueno y muy superior a Ernesto y Rías el último rival que tuvo sárate el nicaragüense domina el combate por nuevos horizontes júnior chocaron cabezas ojos salió mal eh muy dolorido boca rota eh muy dolorido salió de la acción boca rota fijate cuidado con las cabezas se rompió la boca al ecuatoriano eh largo y derecho se le empezó a hinchar el boxe el maxilar eh buena guardia pollo y le dice boxe está esperando la asistencia el boxeador de ecuador eh está cortado como un filo llegó creo que la cabeza al labio del ecuatoriano derecha en cruz de ecuador no quiere seguir eh está muy quejoso cancho de derecha si 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 boxe si lo domina ese es el semblante parece como no quererse ir y empezó a tirar a fondo como quien se quiere ir antes para un lado o para el otro surda en punta parece tener poder en los guantes villegas eh muy bien inmersos en el round 1 20 segundos finales está confundido junior no anda derecho tiempo el mago del ecuador se acabó la vuelta segundo round comenzó con seis vueltas al británico Joe Joyce en londres el cimbronazo del fin de semana la victoria del chino santo a boxear vuelta 2 general villegas derecha del ecuatoriano responde el argentino a fondo zurdo contra diestro villegas pantalón negro junior pantalón claro ajá le queda lejos el rival por ahora el argentino tiene que esforzarse demasiado para entrar la villegas muy bueno marca el paso con la derecha en punta al de ecuador para desenfundar parejo parejo pasa poco es que la gente se quedó con la victoria de Reynoso todavía se sigue festejando aquí se festeja en el vestuario argentino la pelea anterior el de Reynoso excelente genial está como agrandado el ecuatoriano se mueve bien eh sabe transitar el cuadrilátero domina villegas de los visitantes que han venido últimamente sumo colombiano venezolano y ecuatoriano bueno me parece que acá está la nota alta muy bien suelto desfachatado excelente y no vino a ver qué pasa fue a buscar la pelea ajá vuelven a chocar cabezas buena guardia resta un minuto en el round 2 echa arriba del de ecuador surta de afuera está tirando fuerte eh va decidido buen round excelente tira fondo lo movió recién a junior gancho de izquierda ¡Alto! ¡Alto! gancho de derecha ¡Alto! 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 p기를 levantar la cabeza eh lo domina se me ve por la argentino la domina eso en el terreno de los mini mosca se está viendo un buen cupate un buen round un buen round brazos, le queda como en otro ring la pelea Záratez, ahí achicó, ahí buscó la boca, está incómodo el ecuatoriano, por ese corte todavía, es como que mentalmente no lo ha podido superar, se terminó Rincones, tercer round, dentro del boxeo nacional, hablando de referentes, Gauto el viernes que viene estará peleando en Quilmes ante el venezolano Luis Guerrero. Arranca el capítulo 3, Argentina-Ecuador. Nosotros Martín estaremos en Timbúes el próximo sábado en la provincia de Santa Fe, Daniela Bermúdez ante Daniela Barbie Rivero, por el título argentino Pluma Vacante. Anóteme, por ahí andaremos, Achica Junior, Camina Junior, va hacia la izquierda, mete al cuerpo, marca la distancia con los brazos largos el ecuatoriano, no lo deja crecer en el destino, que no ha perdido la brújula, ahí conectó arriba. Parejo. Digo, no desespera su andar. Parejo. Sigue frío, calculador, aguardando el momento. 1-2 del ecuatoriano. Es que ha tenido mucho rojo en peleas comprometidas el argentino Zarate. Excelente. Le supo ganar al estadounidense Nicolás Hernández y se enfrentó al irlandés Barnes, donde perdió en la discoteca Alcatraz de Milano. Dicen que ahí se tomaba unas buenas copas Marvin Haigler. Ah, mira vos. Claro. Qué lindo dato color. Muy bien. Ascendente de Villegas. Excelente. Lo descoloca Villegas con su paso rápido en la lateral. Ajá. Buena guardia. Se menea de un lado para el otro Zarate para entrarle a Villegas. Y sale rápido por la réplica. Buen ramo. Excelente. Al pecho en Bocavienza. Ahora te paso atrás para Villegas. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Dijimos que Villegas perdió en Panamá dos veces, en Chile una vez. Le hizo las 10 vueltas a ver campos en Santiago de Chile. En el gimnasio de México. Va Junior. Le pone fricción a la pelea. Le mete la cabeza en el pecho el ecuatoriano. Un buen round. Pero en Panamá, fijate Martín, este detalle. que combatió dos veces. Y en ambas perdió antes del límite y rápido. Nocaut técnico 2, nocaut técnico 3. Ahí va. Ahí va Junior. Por primera vez en la noche lo pone en una zona alto. Peligroso al de Ecuador. Se pudo arrinconar contra el rincón rojo. Cuarto round. Encontró el pasaporte. Comenzó. Uno entiende que sí. Bueno. Lo desempolvó. Un buen cross. A boxear. Vuelta 4. Argentina, Ecuador. Buen boleado. Con Villegas de negro. Bien. Con Junior, Sarete. Un viejo conocido de la señal. El que va a atacar. El que encontró en la 3 un momento de superioridad. Sobre Villegas. Que querrá reafirmar ahora. Muy bueno. Habrá alargado todo Villegas. Muy bueno. Buen movimiento de Junior. Burló a Villegas. Alto. Sin pegarse. No, vamos, vamos, vamos. Parejo. Cabeza arriba ahora de Junior, eh. Modosito, pero cuando la tiene que dar, la da. Y va a buscar ahora. Qué buena mano. Pareció zapatear el ecuatoriano. Al pecho tira. Abre los brazos el ecuatoriano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Que tiene un andar entre burlón y peculiar a veces. Excelente. No se sabe muy bien. Genial. ¿Qué es lo que busca con ello? Porque cuando atacó serio fue peligroso. Sí, pero lo hizo en el inicio. Eso lo relegó. Lo dejó a un lado. Ha perdido ese boxeo punzante. Muy bien. Alto. 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 Más arriba de la cabeza, eh. Excelente. ¿Sí? Vox. Cuarto round. Ajá. Buena guardia. Bueno. Suelto. Sin pegarse. Sin pegarse. Está enojado el ecuatoriano. Volvió a tener ganas como de no seguir. Excelente. En algunos gestos. Ahí tú. Ahí tú. Ahí tú. Gancho izquierda. Tienes que levantar la cabeza, ¿sí? Al filo de lo antirreglamentario anda el ecuatoriano. Gancho de derecha. Fox. Si no se calma. Lo domina. Quiere cruzar derecha a fondo Junior 30 para el cierre del capítulo 4. Eso. Somos boxeos de primera en juego. Bueno, bueno. Siempre aparece la cabeza de alguno, eh. Se está viendo. Están al límite. Están al límite. Defiende por tercera vez el título argentino de la categoría mediano. Comenzó. Enfrentará a Carlos Roner, que cumplirá su décima pelea como profesional. ¡Alto! ¡Alto! Arranca el capítulo 5. El ecuatoriano está como para irse antes descalificado. Un buen boleado. Por algunos movimientos. Bien. Que preanuncian un final infeliz para él. Izquierda arriba. Cuando mete una mano, la goza, la grita como si fuera un gol. Villegas. Ajá. ¡Alto! 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 ¡Suéltelo! ¡Muy bueno! Sin agarrarlo. ¡Vox! ¡Muy bueno! Tienen que estar atentos para que no se desmadre la cosa. Se fue el primer minuto de las 5. Parejo. Ahí está. Se da vuelta Villegas. Parejo. Un, dos, tres golpes de... ¡Qué buena mano! Llega bien Zárate. Llega bien. Preparen la bomba de KO. Y llega y dice tira abajo. Tira abajo. Y ahí tira Zárate. Excelente. Conecta arriba, conecta abajo. Genial. Ya no responde el ecuatoriano. Domina el combate. Esa izquierda dolió, parece. Cambió la guardia al de Ecuador por un momento. Tira la izquierda arriba ahora. Tiene mérito el trabajo de Junior Zárate. Es indudable. No claudicó en ningún momento. Excelente. Ni siquiera cuando no le encontraba a la vuelta a su adversario. Y nunca perdió seriedad en su andar. En su faceta a la lona al de Ecuador. Tres, cuatro, cinco. Acumulación de castigo. Plumero a la lona. Tres, siete, ocho. No tiene ganas, eh. No tiene ganas, eh. No tiene muchas ganas de seguir en este baile. Excelente. 55. Lo quemó abajo. Le dolió. Le dolió al de Ecuador. Pente de un hilo. Responde a fondo en la réplica. Lo demuele abajo Junior. Lo demuele abajo Junior. Preparen la lona. La bomba se arrima. Se aproxima. Tic, tac. Tic, tac. Se acaba acá. Se acaba acá. Explotó no más. La bomba de KO. Fue técnico. En el cinco llegó a la mano de Junior Zárate. Serio. Para volarle el plumero. Al Villegas de Ecuador. Excelente trabajo de Junior Zárate. Necesitaba una actuación con esta muy buena definición. Trabajo intachable de un boxeador de perfil bajo que necesita trabajarlas, elaborarlas, amasarlas las peleas. En esta oportunidad fue determinante. Tenocao técnico en el quinto asalto. Esperando por la recuperación de Pedro Villegas. Certero Junior Zárate. No le dio ningún tipo de ventaja. Así cuando lo vio a su adversario. Mal posicionado. Rápidamente salió a resolver el problema universal. Fallo de la pelea. Ganador. Ganador. Por knockout técnico. En el quinto asalto. Y de esta manera. Es el nuevo campeón latino. De la Federación Internacional de Boxeo. Y del Consejo Mundial de Boxeo. Categoría Mini Mosca. De Formosa Argentina. Junior. El demonio. Zárate.